Buenas tardes, os presento el Máster Universitario en Ingeniería de Organización y Logística que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo soy Raúl Poler, el director académico de este máster. Este máster tiene una duración de seis semestres equivalentes a 90 ECTS, de los cuales 78 ECTS corresponden a asignaturas y 12 al trabajo fin de máster. Todas las asignaturas son de seis ECTS. Las asignaturas comunes son estimación de costes productivos y logísticos, gestión de recursos humanos, logística, métodos cuantitativos de organización industrial, sistemas de información, organización de la producción y organización del trabajo. Y las asignaturas optativas se agrupan en bloques de intensificación, que son procesos de fabricación, calidad y prevención, sostenibilidad del medio ambiente, aprovisionamiento y distribución y más demás y en producto proceso y dirección estratégica. En el semestre A del primer curso se cursan cinco asignaturas troncales y en el semestre B del primer curso se cursan dos asignaturas troncales y tres asignaturas optativas del bloque de intensificación que se haya elegido. En el semestre A del segundo curso se cursan tres optativas, de las que una se puede convalidar por 150 horas de prácticas en empresa y se realiza el trabajo fin de máster. Por lo tanto, el trabajo fin de máster se podría presentar en marzo del segundo año y obtener el título de máster. Otra opción es dedicar el semestre B del segundo año a realizar hasta 900 horas de prácticas en empresa adicionales y presentar el trabajo fin de máster a final del semestre B. El máster está diseñado específicamente para graduados en ingeniería de la rama industrial, como graduados en ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería en diseño industrial y desarrollo de productos. También los titulados en ingenierías técnicas industriales y también graduados en ingeniería informática o en ingeniería técnica en informática de gestión. Y en general, cualquier otro grado de ingeniería podría acceder también a este máster. Una pregunta que se suele hacer cuando se está valorando estudiar un máster es ¿qué sabré hacer cuando termine el máster? Pues este máster te formará como un profesional para las empresas capaz de analizar, modelar, diseñar, implantar y mejorar sistemas complejos compuestos por personas, materiales, dinero, información, máquinas, tecnología y energía con el fin de ofrecer productos y servicios en el menor plazo y con la mayor productividad, calidad, fiabilidad y eficiencia posible. En cuatro palabras, serás capaz de diseñar, construir, operar y mejorar sistemas productivos y logísticos. O sea, serás capaz no solo de gestionar una empresa, es decir, planificar, organizar, dirigir y controlar sino que tendrás unos conocimientos de ingeniería de organización que te permitirán dominar el ciclo completo. Y otra pregunta importante que también se suele tener es ¿en qué trabajaré cuando acabe el máster? Pues en este máster te formarás para ser director de planta, director de industrial, director de operaciones director de producción, director de logística o en función del bloque de intensificación que se haya cursado director de calidad, director de I+.D, etc. Es decir, en general, en puestos directivos de las áreas de operaciones de una empresa aplicando técnicas de ingeniería de organización y logística. En este máster podrás realizar el equivalente a seis ECTS en prácticas en empresas. Aunque son voluntarias, todos los alumnos, prácticamente todos, del máster acaban realizando estas prácticas. Los seis ECTS se consiguen realizando 150 horas de prácticas en empresas curriculares. Además, también opcionalmente, se pueden realizar hasta un máximo de 900 horas de prácticas en empresas extracurriculares. Podrás realizar prácticas en sistemas productivos, sistemas de almacenaje o sistemas logísticos de las empresas aplicando los conocimientos que adquieras en el máster en diseño, gestión y mejora de estos sistemas. El tercer semestre del máster, es decir, el semestre A del segundo curso, está diseñado para que puedas desarrollarlo en el extranjero. Tenemos convenios de intercambio con muchas universidades europeas y en esta tabla puedes ver algunos de los convenios actuales que vamos ampliando cada año. Es decir, podría realizar un semestre de Erasmus en países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Polonia, República Checa, Suiza o Viena. Y algunos países más que se van añadiendo con los nuevos convenios que vamos a obtenir. Y para terminar mi presentación del máster, en esta URL podréis hacer al blog del Muyol, al blog del máster, en el que disponéis de información diversa en los diferentes menús. En el menú de Muyol aparecen los objetivos del máster y vídeos de presentación del máster. En el menú de programa formativo aparecen asignaturas, aprendizaje, horarios y profesorado. En el de admisión, información sobre el acceso y prescripción al máster. En titulados, aparece una selección de algunos de los titulados del Muyol contando su experiencia en su primer empleo tras cursar el máster. En el apartado de vídeos, hay diversos vídeos sobre el máster. En empleabilidad, encontrarás estudios de empleabilidad de titulados del máster con la formación que da el Muyol y empresas que apoyan el máster. Y en el apartado de FAQ, es una selección con las preguntas más habituales y sus respuestas. Y por último, un contacto para que sepas a quién dirigirte si tienes alguna duda. Y esto es un blog y como podrás ver, se van colgando las diferentes experiencias que llevan a cabo nuestros alumnos. Por ejemplo, la última fue su participación en un máster chef que tenemos en la asignatura de gestión de recursos humanos y que se realiza todos los años. Gracias.